Hay cosas que son mejores si te las comes calientes. El golfeado es una de ellas. Lo primero que debes hacer es el melado. Estos son 300 gramos de papelón, panela o piloncillo rallado. Agrégalo en una olla con un cuarto de taza de agua. Calienta la olla a fuego medio hasta que el papelón se disuelva por completo. Marea el papelón con una cuchara para acelerar el proceso. Si te quieres quemar la lengua, tómate una cucharada del papelón caliente. De no ser así, pasamos a los ingredientes secos. Cierne 400 gramos de harina de trigo todo uso. Agrega 7 gramos de levadura instantánea. 25 gramos de azúcar blanca. Media cucharadita de sal. Dedo opcional. Una cucharadita de semillas de anís. Combina, haz desastre y zarandea. En otro bol, agrega media taza de leche tibia. Una cucharadita de vainilla. Una cucharada de miel. Dedo obligatorio. Un huevo entero. Dos cucharadas del melado de papelón que hicimos previamente. Mézclalo en cámara rápida hasta disolver bien y aparta. Incorpora los ingredientes secos usando una batidora de pie con los ingredientes líquidos. También puedes usar la batidora que tienes pegada al hombro. Agrega 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Una vez mezclado, cambia la paleta por la mano del Capitán Garfio y deja que trabaje por ti. Pasado el tiempo, tendrás una masa homogénea y manejable. Igual que en la receta de la masa de pizza, usa la técnica de embolado. Si no sabes de lo que te estoy hablando, haz clic aquí en la esquina. Usando papel plástico, cubre la masa y déjala reposar por 20 minutos. Engrasa con mantequilla y en harina con harina las bandejas. Te recomiendo que éstas sean altas para que los golfeados no se sequen. Súbete las medias porque ahora viene lo bueno. En una superficie plana, estira la masa formando un rectángulo hasta que quede bien delgadito. Con la ayuda de una brocha, esparce sobre la superficie de la masa el melado de papelón, dejando un borde de aproximadamente dos dedos. Vas a necesitar 200 gramos de queso blanco duro. Yo lo hice. Si quieres aprender cómo hacerlo, te dejo la receta aquí. Chasquea los dedos para rallar el queso. Y espárcelo sobre el melado. Mezcla una cucharada de canela con 25 gramos de azúcar usando tu dedo favorito. Y espolvorea. Y por último, media cucharadita de semillas de anís. Ahora con tus manitas vas a enrollar así como lo hago yo. Moja tus dedos con agua para humedecer todo el borde que habías dejado. Con cuidado, ve cerrándolo y voltealo. Trata de que el rollo quede del mismo grosor, presionando y extendiendo desde el centro hacia las puntas. Con un cuchillo corta el rollo en ocho pedazos iguales. Coloca los pedazos en las bandejas, aplástalos uno a uno y tápalos para que tomen una siesta. Después de la siesta, los rollos deben haber doblado en tamaño. Ahora llévalos al horno y empieza a salivar. Pasado el tiempo, el olor te debe traer loco, pero todavía no puedes comerlos. Píntalos generosamente con un poco de melado de papelón. Coloca un chorrito de agua en la bandeja y una vez más al horno. Cuando estén listos, sácalos y colócalos en una bandeja con rejilla para que se enfríen. Aunque yo me los comí calientes. Y si quieres ser una persona muy grosera, bañalos nuevamente con el melado y estarán listos para comer. Si te gustó el video regálame un like y suscríbete a mi canal. Y si no te gustó, envíaselo a alguien que te caiga mal. Si te gustó, envías el resto de cuerpo, envías cuando vayas a alguien líquido. Ah, qué duro. Tú vas poniendo. Este no se pone aquí, ¿no? No. No.